En el cuadro imobureño se registra la presencia de tres nuevos jugadores extranjeros considerados refuerzos para la segunda etapa del fútbol de primera división. Dos de ellos son delanteros y esperan aportar con su cuota de gol. Tratar de hacer bien las cosas para que el sábado podamos ganar el partido aquí en casa. Estamos bien, con mucha mentalidad positiva que hicimos un buen partido en contra técnico, en la última semana no pudimos ganar, pero bueno, esta semana creo que trabajaremos para sacar el partido adelante. Las primeras semanas fueron difíciles por causa de la altura, pero ya me acostumbré. En el inicio de la semana trabajamos mucho físicamente y pude mejorar bastante la parte física. Y ya me adapté al clima, ambiente en el club, todo. ¿Sus características de fútbol en el campo de juego? Yo me movimiento bastante, soy delantero, me movimiento bastante. Tengo buena finalización y me gusta jugar también pelas bandas para recibir la bola de frente. En relación al trabajo, en las primeras semanas se argumentó. Sí, estamos trabajando mucho la parte de definición de armación de juego y bueno, eso es bueno, ya que estamos llegando bien al arco rival y nos falta concretar nada más. ¿Y sus fortalezas dentro del área? Sí, yo soy más de jugador aéreo, de pivot digamos y bueno, trataré de hacer los goles aquí. ¿Su último equipo y cuántos goles por temporada? Estaba en resistencia en un equipo de la Serie B de Paraguay, estamos peleando bastante goles, o sea, estamos peleando bastante bien el ascenso y bueno, creo que marqué ahí 7, 8 goles. El jugador brasileño estará celebrando sus 21 años de edad el próximo día sábado, por lo que aspira a debutar con gol. Si Dios quise, voy a debutar con goles. Vamos a trabajar mucho duro para alcanzar el objetivo que es la A, subir a la A y quiero hacer muchos goles. Los dos delanteros hicieron compromiso de aportar con goles a beneficio de la ambición, por lo que esperan que lleguen a los graderíos del Estadio Olímpico de Ibarra. Quiero que comparezcan un sábado al juego para apoyar al equipo, va a ser un gran juego, estamos mucho motivados y creo que va a ser un gran juego. Bueno, que apoye que este equipo está comenzando a levantar y bueno, yo creo que este sábado vamos a dar el primer paso para que la gente siga apoyando al equipo y que haga buen fútbol y muchos goles. Con imágenes de Diego Martínez, informó Hugo Bonilla en TVN Canal.